Comisaría de Policía de Málaga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ocurre? Señora, ¿está usted bien? Sí, yo ya me va porque han matado a mi marido. ¿Está usted en su casa? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, ha sido aquí en mi casa. Estoy ahora mismo aquí. A José le han apuñalado. Dime su dirección, vamos para allá. Oiga, ¿está ahí? Pero es que yo... necesito que usted me escuche. Necesito explicarle algo. Señora, necesito que me dé la dirección de su casa. ¡Un momento, por favor! No, por favor. No, por favor. No, por favor. Gracias por ver el video.